chicas cuando compren piña no tiene la cáscara mejor hagan té y te voy a aplicar la piña porque voy a hacer jugo verde entonces no voy a tirar la cáscara está un poco verde la piña pero mi modo eso era lo que había vamos a pelar vamos a quitarle esto así luego así vamos a quitarle esto aunque es para jugo no pasa nada para licuar y listo aquí tengo la cáscara le voy a poner jengibre y le voy a poner cúrcuma y le voy a poner una raja de canela y este té es buenísimo por si no puedes ir al baño te destapa si te sientes inflamada te desinflama es aparte es riquísimo el té porque tiene el sabor de la canela o sea es dulcecito y es muy rico así que prepárenlo y no tienen la cáscara de piña si no les gusta el té hagan té pache ya que haya hervido lo apagamos y ya está listo para tomar asimilir a a a